Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con esta anécdota, con esta experiencia, otra, ¿no?, que me ha pasado, vamos a aclarar acerca del video anterior, pues muchas personas me han dicho Oye, ¿y si te pasó eso? ¿Y tú estás denunciando porque no tienes pruebas? En primer lugar, no es una denuncia, es una experiencia que me pasó, porque si yo tuviera la prueba, haría la denuncia correspondiente. Pero lamentablemente, como dije ahí, estamos en Perú, y en Perú tú no puedes hacer una denuncia mientras que no tengas las pruebas suficientes. Así es, así de simple. Y es una experiencia que sí me pasó, yo no tengo por qué mentirle a ustedes. O sea, ¿por qué le voy a mentir? ¿Por qué? Porque no le estoy contando mi experiencia. Y si no me creen que he ido a esos lugares caros, ustedes pueden ver los videos anteriores. Entonces, eso es así, muchachos. Si yo tuviera la prueba, hago la denuncia, pero no tengo, pues, lamentablemente no tengo. Entonces, le conté una experiencia nada más. Ahora, con respecto a este nuevo tema, este video, en la cual estoy grabando ahorita, voy a contarles lo que me pasó cuando tuve mi primera chamba en una empresa formal, por así decirlo. Porque a los que me conocen, yo les he contado que yo he chambeado en varias cosas, desde muy pequeño. He chambeado en la chacra, he chambeado vendiendo panes, he chambeado vendiendo marcianos, y cuando no vendía a los marcianos en tanto calor, papi. Eso lo voy a contar en otro video, pero una referencia, yo no vendía a los marcianos, yo vendía a los marcianos, pero nadie me compraba a causa, y los marcianos, aunque parece chiste, mano, con tanto calor se derritieron, chicha, parecía. Eso lo voy a contar más adelante. Yo he chambeado en varias cosas, pero sí, en este particular, en esta chamba que he tenido, por así decirlo, formal, es una empresa, ¿no? Yo tenía, ¿cuánto? 19, 20 años. Era la primera chamba, fui en la entrevista. Me capacitaron para yo ingresar a la entrevista, y me capacitaron y todo, y aprendí, y fui a la entrevista y pasé. Entonces me puse a trabajar en una empresa llamada... No quiero decir el nombre, ¿ya? No quiero decir el nombre, pero sí voy a decir de qué más o menos y dónde queda. Era una empresa de... Es una empresa de chisitos, papitas light, de snack, todo lo que es snack, ¿ya? Está por Santanita, ustedes ya más o menos saben. Entonces yo llego a ingresar a esa empresa, a trabajar, a los 19, 20 años, como le digo. Tu primera chamba, peón, emocionado, que no vas a tener tu platita ahí. Entonces yo estoy chambeando, mano, a mí siempre me ha gustado ser responsable. En cualquier chamba que he estado, siempre me ha gustado ser responsable. La cosa que ya pues llegó puntual, mi ingreso era de 7 a 7 de la noche. Siempre era así, y a veces cambiaba de turno de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y solamente se trabajaba 4 veces por semana nada más. Los otros días hueveabas, libres, ¿no? Entonces yo de acá de mi casa salía, cuando me tocaba en la mañana, salía a las 5 y media. Mientras que espero mi carro y todo, para ir hasta Santanita, toda esa vaina. Llegaba puntual, firmaba y todo. Plum, chambeaba. Estaba como operario, ¿no? Operario, pla, pla, embolsando los chichitos, todo. Revisando la fecha, todo. Bueno, esa chamba, pla, pla, joven, plum, plum, chambeando, bacán. Y para qué, sí, sí me gustaba, ganaba mi platita. Y en ese tiempo el sueldo mensual era, pues, sueldo mínimo era 650, 700, por ahí. Y para mí esa edad, wow, era bastante, para mí, ¿no? Y las cosas que empiezo a chambear, parejo. Y los patas del barrio, pues, cuando yo hueveaba, ellos no estaban. Pero en la mañana yo estaba libre. Por ejemplo, los 3 días restantes de la semana, yo estaba libre y buscaba a ellos. Y nunca estaban para hacer obra o para invitarle un helado o nada. Cuando yo estaba trabajando, ellos estaban hueveando. Y ya, pues, nos cruzábamos el horario. La cosa es que el punto no es eso. El punto es que trabajaba bien bacán. Y me acuerdo que en ese tiempo estaban de moda los celulares, fe, y los celulares chinos con doble chip, todo, ¿no? Y yo me compro, pues, yo era, ah, su mano, le voy a decir, yo era cacerito de las estafas, huevón. Me compraba celulares chinos, puta, doble chip, tres chips, está, que emocionado, me plan. Llegaba la chamba, mi pata, yo le mostraba, pues, ¿no? O un compañero de trabajo le mostraba. Pero yo no le mostraba de que por panudo, uy, mira, tengo, no. Sino que yo me emocionaba tanto y mi emoción, mi alegría es que quería compartir con otra persona. Y yo le decía, oh, mano, mira, me compré este celular. Oh, qué bacán, huevón, qué locazo, sí, pero, mano, mira, tiene televisor todavía con antenita, puta. Y la cosa es que ya, pues, bacán, le muestro. Guardo en mi casillero, todo bien bacán. Entro a chambear, salgo y ya no estaba en mi celular. ¿Quién chuma fue? Está que ya, ¿a quién voy a echar la culpa, mano? Ni cámara había en ese tiempo en esa fábrica, en esa empresa. La cosa es que se perdió. La cosa es que, y tanto chambear, trabajando ahí, siempre hay un, ¿cómo se dice? Un jefe de área, bueno, el que ve quién están chambeando y todo. Y ese jefe de área a mí me consideraba uno de sus trabajadores favoritos. ¿Por qué? Porque yo hacía bien la chamba, ¿ya? Hacía bien la chamba. Entonces, ahí todavía no estaba en el mundo de las redes sociales, todavía no estaba. Me dice, oh, ¿sabes qué ven para acá? Uno de acá, de esta máquina, ya se retira otra empresa, que se va a X motivo. Ya le digo a usted, ahora tú vas a ser responsable de esta máquina, tú vas a ser el maquinista de acá. Tú vas a cambiar el papel de los chichitos, vas a controlar todo. Tú vas a tener la responsabilidad. En la máquina donde estoy, habían cuatro personas que trabajaban conmigo. Pero yo era el jefe, pues, desde la... Oh, yo emocionado, pero gracias, sí, bacán, voy a hacer mi chamba, no la voy a defraudar. Eso es lo que quiero, haz tu chamba, confío en ti, me dice, bacán, hago mi chamba, todo. Y de pronto, este, lo que pasa es que, ah, ya pues, llega seis meses que me habían contratado. Llegan los seis meses y renuevan contrato, pues, cada seis meses. Me llaman a la oficina, todo, y me dicen, ¿sabes qué? A ti ya no te renovamos el contrato, hasta acá nomás, muchas gracias por tu servicio. ¿Qué? ¿Cómo? Que fue, mano, me impactó, peón. ¿O quién no se sorprendería a esa edad? De repente, tú te sientes identificado con lo que estoy contando, ¿no? De repente, entonces yo le digo, oh, pero ¿por qué? ¿Qué fue? ¿Por qué no está votando? Me chocó, peón. Sí, porque ya no te renovamos, pero... Y me quedé así. Entonces, y mire que a otras personas, tanto mujeres como a otros patas también, tú has faltado como tres, cuatro días. Y a ellos siquiera le renovaban su contrato por un mes. ¿Qué fue? ¿Algo no cuadra, peón? O sea, yo vengo todos los días, soy responsable, y a mí me dices, hasta acá nomás. Y sin embargo, ellos que han faltado, le renuevas un mes más. ¿Qué fue? No entendía. Estaba triste. Y yo, peón, tamar, una hojita me da. Me voy triste a los camerinos y estoy sacando mis cosas, triste. Pero me quedaba esa duda todavía. Dije, está huevón. No, 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 voy a preguntarle por qué me está sacando. Y estaba llorando, yo era el camerino. Y voy, peón, con los ojos llorosos, todo, a hablar. Pero, ¿por qué me estás votando? No entiendo, peón, yo triste y nervioso, mano. Nervioso, sí estaba nervioso y triste y nervioso, todo, peón, se me juntaron, todo. Y le digo, ¿por qué me estás votando? ¿Cuál es la razón de mi no renovación? He hecho algo malo. Si yo hice algo malo, soy consciente, me voy. Pero no entiendo por qué no me renuevan. Y a otras personas, sí. Dice, no, son órdenes de arriba. ¿Cuál es la orden de arriba si tú eres el de arriba? No recuerdo el nombre de esa persona porque si no lo diría, mano. Si no lo diría, peón, no recuerdo el nombre. Yo lo miré, nomás, y dentro de mí dice, cagón, eres un cagón, mano. O sea, una persona responsable. Estás haciendo las cosas bien y te pagan de esa manera. Me salí, peco, mi mochila, mis patas, me encontraba. Oh, mano, ¿qué fue? No, no me renuevan, mano, ya fue ya. Y vino el jefe de área, peón. Oh, chino, ¿y qué fue? ¿Ya te renovaron el contrato? Y yo le digo, no, si no me renuevan, peón, me dijeron que no, nada más, ya no, ya. Y él me dijo, ¿qué? Oh, está bien, weón, si yo soy el que controlo aquí el área, yo sé quiénes trabajan y ellos no tienen un derecho a sacarte. Yo voy a hablar con él, man, no te preocupes, que voy a hablar. Ya, mano, gracias. Y hasta ahorita, pues, sigo esperando. Te voy a pasar la voz, me dijo. Hasta ahorita no me pasa la voz. Hasta que me salí de esa empresa, otro tío me encuentra. Oh, ¿qué fue? Te sacaron. Sí, peón, no me renuevan. Oh, yo voy a hablar, yo voy a hablar con recursos humanos. Y todo, voy a dar mi queja para que tú vengas a trabajar. No te preocupes, que te voy a llamar. Hasta ahorita esperando su llamado. Ni se acuerdan de mí, seguro. ¿Tá qué? Me sentí mal, peón. Y yo esto de acá le estoy contando a ustedes, como una experiencia, como una anécdota. Y cuando salí dije, algún día voy a volver, concha. Pero no como operario, nada. Voy a venir como, ustedes me van a pedir a mí. Ah, me publicidad, peón. Ay, te voy a aplicar, re concha, tú. ¿Tá qué? Y hasta ahorita no me llaman tampoco, pero... Pero bueno, es una anécdota, es una cosa que me pasó a mí. A muchas personas les habrá pasado también. Y así terminó este video, muchachos. Si tú te sentiste identificado con esto, o qué consejo me das, o alguna opinión, déjame en los comentarios. Si te gusta este video, o te gusta esta temática, suscríbete, deja tu like. Si no me sigues en Instagram, sígueme en Instagram, totalmente gratis, hermano. Y ya venimos con otra anécdota, con otra experiencia que me ha pasado poco a poco. Y si tú tienes alguna anécdota, alguna experiencia que quieras contar, contáctate conmigo. Déjame tu mensaje también en la casilla de comentarios. O si no, al Instagram, déjame una historia, hermano, y yo lo cuento, causa. Así que nada, muchachos, los quiero. Chao, gracias por el apoyo. Chao, chao.